¿Qué es la Escuela de Psicología? Porque nuestra escuela está recientemente acreditada y eso hace que estemos en uno de los primeros niveles, en uno de los primeros escalones de la enseñanza de la psicología a nivel nacional. Cinco años de acreditación es un hito importante para la Escuela de Psicología y por lo tanto también esto coincide con la realización del IX Congreso Chileno de Psicología que le da una trascendencia absolutamente significativa, pero además vienen colegas a nivel internacional, de Colombia, de México, de España, de Grecia, de Argentina, o sea tenemos colegas, no solo es un Congreso Nacional sino que también se ha internacionalizado. A un mes de iniciarse el Congreso nosotros ya teníamos alrededor de 400 inscritos, más de 340 ponencias entre póster, ponencias, conferencias. Estamos concitando una atención a nivel nacional e internacional de trascendencia, a mi juicio, y eso es lo que hace entonces de este Congreso un Congreso ya de por sí exitoso antes de que inicie. Los Congresos habitualmente tienen un nombre y el nombre los pone la sede. Nosotros pusimos el nombre Construyendo Diversidad Disciplinaria en conjunto con los académicos con nada completa de la escuela, que fue un nombre acordado y que refleja específicamente lo que viene siendo nuestra identidad como escuela y lo que queremos también construir como parte de la red CUE. La psicología no es una disciplina en la cual se cultiva una única área, están presentes distintas áreas, sea la clínica, la psicología educacional, laboral, organizacional, pero también quisimos dar espacio a lo emergente, y a lo emergente que se cultivan en áreas de la psicología, pero a veces no cultivadas desde la academia en pregrado. Este quiere ser un espacio abierto de reflexión, de acogida a todas las miradas, además que está en concordancia con lo que son los valores de nuestra universidad, esta universidad que nos impulsa a ser comprometidos, a respetar la pluralidad. Es la instancia de congresos dentro de las universidades más importantes a nivel nacional, en la cual se congregan a académicos de estas casas de estudios y también se acoge a estudiantes que también participan activamente a través de trabajo, de póster, de simposios o de instancias de talleres. Es muy significativo porque es un espacio de análisis, de discusión en el ámbito teórico, proyección de temas, pesquisa de futuras temáticas a abordar, convergencias de metodologías, proyecciones de requerimientos en el ámbito clínico, en el ámbito laboral, de manera tal que nos puede ayudar a poder levantar agendas de trabajo futuro en nuestras casas de estudio y también ir incorporando nuevos avances en el ámbito del conocimiento para nuestro quehacer académico. Nosotros como Universidad del Bio Bio terminan la serie de congresos que cada año hicieron distintas escuelas de psicología de la Universidad del Estado. Ahora, el próximo año ya parte la que inició este ciclo que fue la Universidad de Chile. De modo que, para nosotros, al completar este ciclo, es de esta actividad que se centra mucho en la investigación y en la reflexión, como todos los congresos, es muy importante para nosotros, es como estímulo para la reflexión misma y estímulo para organizar un congreso que es difícil, es complejo, está lleno de pequeños detalles, en que tenemos todas las ganas y la intención de salir muy bien parados. Bueno, la verdad que esto es una tremenda oportunidad para la escuela, ya que, en general, los congresos del CUBE, que es el Consejo de Universidad del Estado, atraen muchos estudiantes. Es una tremenda oportunidad también para dar a conocer lo que nosotros estamos desarrollando aquí como escuela, poder compartir con los distintos colegas y con los distintos estudiantes nuestra propuesta, nuestro sello, que es un sello psicosocial, con un compromiso bastante importante de trabajo con las comunidades. Entonces, nos va a permitir a nosotros, de alguna forma, poder instalarnos en este concierto nacional y, además, de poder nutrirnos con los distintos conferencistas extranjeros que nosotros hemos estado, que ya hemos invitado, y para poder compartir, digamos, con el resto de la escuela, los colegas y los estudiantes estas nuevas perspectivas psicológicas. Miren, nosotros actualmente tenemos en la página en torno a 600 personas que ya están inscritas en el Congreso, por lo cual estamos esperando alrededor de unas 700, 750 personas que van a llegar. Generalmente, los congresos que organizan la Escuela de Psicología de la Red QE son masivos. Ya tenemos una amplia gama de participación de estudiantes a nivel nacional y también de profesionales que vienen a visitarnos desde la perspectiva nacional e internacional. Hemos esforzado por tener un Congreso que sea importante y tan solo queremos que lo disfruten, que aprovechemos las instancias de discusión y que generemos nuevo conocimiento desde nuestro lema, desde la libertad que nosotros podemos darle a la disciplina. Sean bienvenidos. Le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes, estudiantes, colegas, investigadores de la psicología, a que vengan a compartir aquí en Chillán, a conocer nuestra escuela, nuestra universidad, en este maravilloso paraje ya del sur de Chile. Estimados colegas psicólogos, estudiantes, le damos la más cordial bienvenida a este Congreso CUE 2014, Construyendo Libertad Disciplinaria. Sean todos muy bienvenidos a este espacio de comunicación y reflexión. Estamos preparando listados de lugares donde ir a comer en las noches y porque además de estudiar y de escuchar estas reflexiones, queremos que además lo pasen bien. Así que muy bienvenidos todos a Chillán. Estimados colegas, para nosotros es extraordinariamente significativo su presencia, su llegada a la ciudad de Chillán, su ciudad. Aquí nosotros no solo tenemos la cordillera, sino tenemos un mar de gente dispuesta a recibirlas de la manera más cordial, como es habitual en esta ciudad, como hemos sido recibidos todos, los que hemos venido de lejos y los que estamos aquí más cerca y que ya es nuestra. El Congreso lleva por lema la libertad disciplinaria y siéntanse en la libertad de expresar su mirada, su perspectiva, su ángulo, porque este Congreso es de ustedes y todos hemos participado y lo hemos hecho de manera tal que se sientan cómodos, que se sientan en su casa. La cordillera, el verde, nuestra escuela, están para recibirlos, nuestros alumnos, nuestros profesionales que hemos trabajado denodadamente para hacer de este un Congreso exitoso, gracias a su presencia. Bienvenidos.